Los jóvenes son el futuro, pero también son parte de este presente difícil que vivimos. Son ellos quienes construirán un país mejor, pero debemos darle las herramientas para que lo puedan lograr. Daremos becas de 1.800 pesos por mes para los profesionales recién recibidos durante un año. Y créditos de 20.000 pesos a tasa subsidiada para la compra de sus elementos de trabajo. Porque la verdad es nuestro valor. El 18 de septiembre, J. Roy Nicky, Gobernador. Lista 653.